Hola, aparezco. ¿Cómo ha estado? ¿Ya está bien? Espero que ustedes están bien. Y aquí continuamos con la segunda parte del gameplay de My Dear Hatchet Man. Unas pequeñas declaraciones. Obviamente que todo esto grabé el mismo día, así que pues sí, está recortado el video. Pero bueno, espero disfruten, la cosa va a ir de frente, ¿cierto? Si no han visto la primera parte, dejo el link en los comentarios. Bueno, eso es todo. Que continúen con la media del pasado. Él rápidamente se puso de pie de nuevo, sin molestar, sin quitarse el polvo de la ropa. Bueno, pues... ¿Estás acostumbrado ya? ¿Para qué? Y todavía tuvo la desesperación de tenderme la mano para que me levantara. Ok, ok. Puntos a favor de Alan. Está bien, probablemente no tardemos mucho si nos ponemos en marcha ahora. Al igual que antes, sigo sosteniendo mi mano durante todo el camino de regreso a la civilización. Dejó de sentirse tan extraño como si conociera a Alan y confiara en él lo suficiente como para tomarme de la mano. De hecho, es el mismo también. Él está teniendo esa confianza para tomar tu mano y todo eso. Y entonces, como es un poco incómodo decirle no, porque haría que toda la situación sea... ...sea bastante incómoda, pues entonces lo dejas y entonces se siente como que hay confianza, ¿vale? No sé por qué me hizo sentir tan segura. Me siento melodramática al pensar en ello. Todo parecía volverse borroso y podía sentir mi estómago dando vueltas. Ok. ¿Cómo es eso de que se sentía borroso? ¿Cómo es eso de que se sentía borroso y tu estómago estaba dando vueltas? Ok, 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 ok. Qué extraño. Bueno, fue entonces cuando las luces desagradablemente brillantes de la tienda me sacaron del trance. Me hace recordar los tambitos que hay en mi ciudad. En mi ciudad, en mi país, hay estos tambitos. Ahí los voy a mostrar. Hay un par de personas en esta pequeña tienda. La mayoría de adultos recogiendo algunas cajas de cerveza. Y yo, yo cuando... Yo de aquí a unos años. Alan comenzó a escanear alrededor como si me morizara dónde estaba todo. No diré nada. Su atención fue inmediatamente atraída por la isla de hielo. Su sonrisa se iluminó como la de un niño. Alan es muy lindo, joder. Es muy lindo. Adiós. Dios mío, ayuda. Elige lo que quieras, va por mi cuenta. Ok. Ok. Qué generoso de su parte. Miré a mi alrededor y decidí ir. Un helado, un granizado y una soda. Ah, el que quería la isla de hielo, ¿no? Tomamos por un granizado. Rápidamente corrí hacia un lado de la tienda, agarrando una enorme taza de almíbar helado. Era bastante... Estaban... Eran bastante baratos. ¿Tienes todo? Sí, vamos. Salimos de la tienda, disfrutando de nuestras gloriosas delicias. Alan procedió a devorar su helado. Oh, Yolanda es muy lindo. Ok. Así son las... Mini markets. Mini markets allí, ¿verdad? Vale. Te vas a tragantar comiendo así. Entonces así es como me iré. Aquí yacen. Ala. Muerte por la... Oh, Yolanda es muy divertida, ¿ok? Él dramáticamente puso sus manos sobre su corazón. Y bajó la cabeza todo sombría. Uy, me encanta la gente que es así. Precioso. Ok. Resoplé, hijo... Y... Juguetónamente lo empujé. Aunque apenas pude lograr que perdiera el equilibrio. La gente pensará que moriste por lactosa, entonces. Quiero decir, soy un poco intolerante a la lactosa. Solo un poco. No, Alan. No, no. O sea, aquellos que son intolerantes a la lactosa, por favor, no se arriesguen. No hagan eso. No, no, no. O sea, sé lo doloroso que puede ser eso. Así que, no. ¿Y te arriesgaste? Me gusta vivir ahí. No puedo, hijo. Todavía esa mirada, ¿no? Alan, Alan, ¿qué haces? O sea, o sea, no... Ay, no puedo. Puse los ojos en blanco, ¿sí? Es como para rodar los ojos. No, en serio. Robé... Ah, no. No, no. No. Llegamos a la parte. No, en serio. Robé cinco barras de chocolate mientras nadie miraba. Ok. Ok, me calmo. ¿Qué? ¿Robaste? No, me dio una sonrisa orgullosa, desabrochando su abrigo mostrándome su botín. No puede ser. Estaba estupefacta. No podía crearlo. Este hombre acababa de robar una tienda. ¿Cómo es que ni siquiera lo noté? Debió haber sido muy astuto y rápido. Rápido. Deberías ver la mirada en tu rostro ahora mismo. Bro, no sé qué decirte. No sé qué decirte, Alan. Metió la mano agarrando uno de sus escondites. No puede simplemente. Eso no es. Dije que iba por mi cuenta, ¿verdad? No van a perder el tiempo con una mierda como caramelos robados. Además, o sea, sí es cierto, pero Alan, pero Alan, por favor. No cuestiones mi moralidad. Sus dos juguetearon con el envoltorio, abriéndolo y mordiéndolo antes de empujarlo hacia mí. Uy. Es un directo, solo diré eso. Las cosas robadas saben mejor. No, 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 no. No hagan caso a esto. No hagan caso a esto, por favor. Vacilante, me estiré y tomé el más mínimo bocado. No sabía explicarlo, pero tenía razón. Era como la barra de chocolate prehidro. Todavía me siento un poco mal, porque se tomó la molestia de robar cosas para mí. No es para ti, o sea, se nota que él ya tiene esa costumbre, o sea, ajá. Entonces, no es para ti, ¿vale? Ok, ofrecer una probadita de la tuya, permanecer en silencio. Vamos a ser recíprocos. Solo parecía justo, ¿no? ¿Verdad? Era lo menos que podía hacer. Hice un gesto con mi... ¿Es Lushy? No sé si se pronuncia. Hacia él. Al principio me dio una mirada confusa, pero al pronto captó la indirecta. ¡Ah! ¡Ay, qué lindo! Se inclinó aceptando mi oferta. Inconscientemente rozó la parte superior de mi mano, mientras no se tenía la raza. Lo siento. Acá una sim de Alan está sufriendo porque está muy avergonzada. Ah, pero bueno, continuemos. Inconscientemente... Ok, nuevamente se está repidiendo. Ok. O tal vez lo hizo a propósito. Podía sentirlo apretando su agarre, eligiendo la mente, mientras me miraba. Podía sentir las puntas de mis orejas comenzando a calentarse. No podía mirar a ningún otro lado, además de su mirada. Tienes un buen gusto, Dice. Ok, eres un coqueto. Alan, es un maldito coqueto. Puta madre. Ya. Solo me sonrió antes de alejarse y continuó comiendo su barra de chocolate prohibida. El tipo es un coqueto. El tipo es un coqueto. Oye. Lo seguí un poco después. Caminamos todo el camino de regreso a mi casa, comiendo los dulces robados. Tuve una especie de emoción barata al saber que potencialmente podríamos haber sido atrapados. Y Alan también compartió ese sentimiento. Bueno, si son atrapados, pues lo pagan y ya. Qué tanta hueá. Estar con él fue emocionante. Ok, de algún modo sí, porque no experimentas eso, pues así, no, muy seguido. Pues no experimentas eso muy seguido, diré. No me di cuenta de la tarde que se había hecho, ya que pronto llegué a la comodidad de mi cama. Ok, no hicimos mucho. Solo fuimos a ver venados y luego fuimos a la tienda. A ver, ¿cuánto pasó? No, me imagino que entonces más o menos alrededor del mediodía fue que MC fue a ver nuevamente a Alan. Me sentía cansada, en serio, pero también me sentía satisfecha a gusto. Siento que como has hecho algo durante el día, te sientes bastante... Ajá, satisfecha. Independientemente de lo que sintieras, sabía que lo volvería a ver mañana. Wow. ¿Habrían quedado? Alan y ella habrían quedado o qué? ¿Eh? Abrí los ojos, pero no pude ver nada. Traté de sentirme alrededor, pero nada parecía estar frente a mí. Ay, no. Ay, no. Ay, no. ¿Qué es ese suspiro? ¿Qué es ese suspiro? Ay, 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 ay. Estás escalofríos. Dedos comenzaron a apretarse alrededor de mi garganta. Uy. Ay, no. No, no, no. Empecé a arañar desesperadamente Mis pulmones se sentían como si estuvieran A punto de colapsar Ok, alerta de spoiler Les spoileo Ok, aquí un spoiler Pues si es que Nosotros comparamos esta parte con La del fanfic Hatchet La personita que se encargaba de ahorricar A nuestra queridísima MC Era su exnovio Su exnovio la había intentado asfixiar Y pues por eso era que tenía tanta desconfianza Estaba bastante paranoica Y pues en genera sus problemas ¿Vale? ¿Vale? Continuemos Santa mierda Creo que le quedaba mejor Holy shit, pero no importa ¿Qué manera de empezar la mañana? No molestarte, revisar los mensajes Revisar los mensajes Por el amor de Dios, ni siquiera es una persona La que me despertó Si no fue una maldita alerta de emergencia Si es que se notaron Había un sonidito Cuando se despertó Algo sobre otra persona desaparecida Parece que está fuera de mi control Y aún así Vas al bosque A encontrarte con un desconocido MC que está mal contigo Dímelo Mi cabeza latía con fuerza Y me sentí increíblemente agotada El tiempo me recordó Que anoche Solo dormí unas míseras tres horas Como Con una Botella medio vacía De somníferos al lado La tipa tomó nuevamente Los somníferos Wow Estamos mal Estamos mal Bueno, también tuve esa pesadilla fea No quería levantarme Aunque quería ver a Alan Uy, Alan es nuestro somnífero Alan se está volviendo como que nuestra droga ¿Sabes? Me pregunto ¿Qué planos tenía él para hoy? Uy, pero No es como si Él tuviera todo el día libre O sí O sea Digo Él tenía una habilidad especial Para mantenerme alerta Y sorprenderme De hecho Aquí voy a hacer una pequeña ¿Cómo se dice eso? Una pequeña Unos pequeños datos De hecho Alan tiene bastante Que hacer durante el día Por ejemplo Tiene que estar realmente Recopilando leña Para que cocine Y esas cosas Para También tiene que estar Limpiando el lugar Donde vive Tiene que alimentar A sus mapaches Afilar sus armas Y algunas otras cosas más ¿Saben? Como Él es una persona Autosustentable Ya saben Ser carga de todo De sí mismo Lavar su ropa Cocinarse Y bla 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 ¿Me entiendes? Entonces Realmente tiene muchas cosas Que hacer durante el día Pero pues Nosotros Lo que activamos tanto Es que pues Deja eso para después Así que Imagínense Tal vez Por eso es que Él duerme muy poco Y la autora misma Confirmó Que duerme Solamente Cuatro horas Diarias Maldita Si es solo Cuatro horas Yo no sé Cómo es que Él no ha colapsado Pero bueno Pero bueno Ok Continemos Me hace sentir calidez Cada vez que pienso en él Él es un poco extraño Pero encantador En cierto modo Tipo ¿Por qué no aceptas? MC Acéptalo Ya te enganchaste con él Es la verdad Piénsenlo Se enganchó Bueno Si alguna vez voy a verlo Bien podría alistarme Pues sí Vamos a alistarnos A pesar de la dura mañana No me sentía tan cansada Como antes Podría ser porque Tenía muchas ganas De reunirme Con el hombre Críptico Local Que conocí Hace solo dos días Pues sí Pues sí Te estás enganchando Yo también Nacería Si es que me hubiera Enganchado De esa manera También estaría Muy emocionada Por verlo Ciertamente Valía la pena Perderse en el bosque Solo para pasar El rato con Alan Yo estaría llevando Unas barajas ¿Sabes? Me gusta Últimamente Le he adquirido Mucho gusto A jugar el casino Así que pues Probablemente Estaría llevando eso Mucho mejor Que perder el tiempo Encerrado dentro De mi casa Botellas de agua Y ropa sucia Ocupando el espacio Uy sí Uy por Dios Es horrible Cuando estás en ese estado No 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 Qué feo Qué feo Simplemente estás viviendo Porque sí Te sientes como Muerto viviente ¿Saben? Ok Justo en el momento Bueno En el momento justo Vi a Alan Desde la distancia Esperándome Supongo Parecía estar jugando Con su hacha Antes de notar mi presencia Me pregunto Si Alan tendrá Pues Un tipo así Como cinturón O algo en la espalda Donde pueda dejar Su hacha así Colgando Porque No me imagino Que tenga que estar Llevándolo a todos lados En su mano ¿Saben? Me saludó con la mano Y con una gran sonrisa En su rostro ¿Siempre tuvo Los morales afilados? Uy Coshita Sí Él siempre los tuvo así Amelia Llegaste Uy No Dijo mi nombre Uy 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 Golpe al corazón Ey Alan Lo siento Si llegué tarde Realmente no Estás justo a tiempo En realidad ¿En serio? Pensé que debido Que debido a mi falta de sueño Habría llegado más tarde Lo esperado Alan apoyó Las manos en las rodillas Tratando de ponerse A la altura de mis ojos Estaba muy cerca Ay no No puedo ¿Cómo que se? O sea Somos re chiquitos Somos re chiquitos No puede ser Bueno De hecho yo también Soy chiquita Mido metro sesenta Así que ajá Chiquita ¿Lista para lo que he planeado Para hoy? Uy ¿Qué planes tendría Alan Para hoy día? ¿Qué cosas nos habría querido mostrar? Me dedico a una sonrisa esperanzada ¿Cómo podría decirle que no A su entusiasmo? Por supuesto que sí Sí Vamos a Antes de que pudiera contestar Mi teléfono Sonó Uy No Uy No Ah perdón Se siente de mala educación Contestar una llamada telefónica Mientras Alan estaba esperando A que yo respondiera Pero ¿Y si la llamada fuera algo importante? Oye Ok Contestamos Era Erika Ey ¿Qué tal? Uy Yo también me sentiría incómoda Como Alan Pero no soy tan honesta Alan es bastante honesto No soy Yo no sería tan honesta De Pues Ponerme mi cara Molesta La verdad Yo estaría como Molesta Pero mirando a otro lado Así disimulando Pero bueno Inmediatamente después de hablar Miré a Alan ¿Quién parece tener una expresión de molesta en su rostro? Es que sí O sea Imagínate Eh Lo siento si te estoy molestando En este momento Sé que es el fin de semana Y confía en mí No quiero nada más que evitar al resto del mundo También Pero Pero Quiero que nos encontremos en el parque ¿Eso está bien? Ah No veo por qué no Erika podría haber necesitado algo de mí Mira Si ella realmente necesitaría algo urgente de ti Te lo diría por teléfono Y ya Y ya La verdad Aparte Puedes decirle ¿Sabes qué? Más tarde Mañana Yo creo que Puedes hacer eso ¿No? O sea Es que es muy incómodo hacerle eso A la persona Que en la que estás por pasar el rato Es muy muy incómodo Ah Ok MC a veces puede ser demasiado apática O sea No capta No capta O sea Muy insensible No estaría bien dejarla así Y no estaría bien dejar así a Alan La verdad No estaría bien tampoco Seguro Puedo traer a un amigo Eso es lo más incómodo Cuando presentas a dos personas Que solo son tus amigos Así que no se conocen ¿Sabes? Pero bueno Mis ojos se posaron en Alan Su rostro molesto Ahora se iluminó Cuando lo mencioné Ay Coyita preciosa Coyita preciosa Ay Ok Aunque una vez que aparté los ojos de él Podría haber jurado Que su sonrisa se desvaneció una vez más Ah Ok Mientras traigas tu trasero de ermitaño aquí No veo el daño No llegues tarde O terminaré abandonándote Yo le habría respondido Digo lo mismo para ti O te digo lo mismo a ti O algo ¿Sabes? No podía decir si estaba bromeando o no Ella tiene un extraño sentido del humor Que a veces me hacía volar la cabeza No es un extraño sentido del humor Estaba hablando en serio Ambos colgamos Y volvió a mirar a Alan Su cara de disgusto fue reemplazada por una curiosidad Vaya Parecía estar mirando mi teléfono Supongo que me he ido por un tiempo ¿Qué? ¿Mi teléfono? ¿Nunca has visto un teléfono? ¿Un teléfono antes? Oh no Eso no Tengo un celular Pero Alan procedió a buscar en su bolsillo trasero Sacando algo Era un teléfono Un viejo teléfono plegable No había visto esos ladrillos Por lo que parecía una eternidad Y aquí les voy a dejar una imagen De cómo es el teléfono de Alan Así que Veanlo También es el de Stu y el de Erika Así que Ajá Yo nunca tuve de esos plegables Yo solo tuve los que tenían teclitas O sea La pantallita y las teclitas Ya Eso Nunca tuve También tuve un Blackberry Pero de ahí No Nunca tuve las plegables Siempre quise de las plegables Pero Pero no Nunca las tuve De hecho hasta tuve Esas que se Que lo levantas Y abajito son como que dos ¿No ves? Acá están las teclitas Y acá está como que la pantalla También tuve de esas Pero no No de esas de Alan Pucha El mío no es tan genial como el tuyo Ay Coyita preciosa Coyita preciosa Perdóname Hay que hacer una chanchita Ya saben El cumpleaños de Alan se acerca De hecho Ahorita estamos 11 Estoy grabando un 11 Faltan 3 días Para cumpleaños de Alan Que es el 14 de enero Coyita Hay que hacer chanchita Una chanchita Una recolecta Para regalarle su teléfono inteligente Su Samsung Su iPhone A Alan Sonrió tímidamente Antes de guardar su teléfono Wow Tienes que ponerte al día Con los tiempos actuales Alan Nuestros teléfonos Hacen muchas más cosas ahora Pues sí Hacen de todo La verdad Ah Ese es increíble Uy Alan Uy 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 Qué cosa Oye Tendría mucha conversación con Alan ¿Sabes? Para contarle todo lo que hay De tecnología Vamos comenzamos a caminar Hacia el parque Mientras le mostraba Mientras le mostraba Todas las aplicaciones Que tenía Al estar en el bosque No había ninguna señal constante Por lo que mostrarle Cualquier tipo de red social Fue descartado Sin embargo Todavía estaba impresionado Cuando lo Volvardeé Con esta nueva información Oye que sí Es que ha habido Un cambio tremendo O sea Desde el 2010 Por ahí hasta ahorita Uy tremendo cambio Imagínense No sí Me hace pensar mucho Porque antes los juegos Los celulares que tenían Como básico Eran pues Ya saben Las llamadas Mensajes Y juegos Y juegos Y eso Pero los juegos básicos Y ahora no Ahora te puedes instalar Todo tipo de juegos Ahora tienes todo tipo De red social Ahora puedes ver O sea Una cosa de loco Saben Si lo que dijo Era cierto Entonces debe de haber Estado fuera de la sociedad Durante mucho Mucho tiempo O sea Imagínate La secundaria Es más o menos Digamos que Alan Tenía 16 17 Digamos Digamos Ahorita tiene 25 Si tenía 16 Hasta los 25 Son 9 años Y son Desde los 17 25 Son 8 años Imagínate Es bastante Bastante tiempo ¿Por qué estaba en el bosque? ¿Qué le sucedió? Esa es una Muy buena pregunta No me di cuenta De esa enorme cicatriz En su brazo ¿Eran puntos? Pues sí Pobre bebé Y lo peor Es que él Seguramente No fue al hospital Y seguramente Él mismo se hizo los puntos Oh Dios mío Alan ¿Qué te pasó? Ay sí La cosita Cosita bonita Tanto Alan como yo Seguimos hablando De nuestro día Mientras nos dirigíamos Al parque Está muy bonito El parque Tengo que admitirlo Me pregunto Por qué Erika Quería que viniera No teníamos que estudiar Ni hacer nada Relacionado con la clase Que es por lo que Suele llamarme Me dijo Que no suele salir Con compañeros de clase Ni salir con ellos Fuera de clase Porque bueno Demasiados chicos Pensaron que tenían La oportunidad De tomar prestado Mi sostén Y se decepcionaron Después de que tuve El descaro De rechazarlos Se entiende Te entiendo Uff Probablemente Por eso decidió Acercarse a mí En lugar de Cualquier de De los compañeros De clase masculinos Y de hecho A Erika Le van más Las mujeres Aunque también Le van los tipos Pero tienen su Los tíos Pero tiene su tipo Por ejemplo Una vez le hicieron Una pregunta De Chip A la autora En donde Chip iban a Stu con Erika Y la autora Respondió Stu no es su tipo Y A Erika Le van más Las mujeres Pero bueno Amelia Una voz Que no reconocí Me llamó Por mi nombre Alan puso Una mirada De disgusto Sus ojos Mirando al otro Lado del parque Celos Celos Alguien está Comiendo Vinagre Si no saben Que es comer Vinagre Significa que Alguien está Celoso Pero celoso Así por De manera romántica Tiene que ver Con tu interés Amoroso ¿Vale? Hay otro Que es celos Que es más Por envidia Que se le dice Que esta es como Un limón Que estás agrio Como un limón Son expresiones De novelas Chinas Que aprendí Pero aún así Me gustan Usarlas Y pues les cuento Pude ver A dos personas Una que pude Reconocer Inmediatamente Como Erika La otra persona Sin embargo Nunca lo había visto Antes Bro No que dices Que al acabar La secundaria Fue cuando Se separaron O algo así Entonces ¿Cómo es que No lo reconoces? ¿Cómo sabía Mi nombre? No lo sé Oh Dios mío Amelia Bro ¿Quién eres? Te conozco Ah Hola Este chico Era seguramente Excéntrico Por el tono De mi voz Se dio cuenta De que yo estaba Confundida ¿No te acuerdas De mí? Alas Si eres realmente Un amigo cercano Mío Ah Lo siento Tengo memoria De pollo Sí Tengo una Memoria de pollo Sonaba un poco Decepcionado Uy Caray amigo Ahora me hace sentir mal La verdad es que sí Le di una buena mirada Las ruedas de mi hámster En mi cabeza Comenzaron a moverse Realmente Ajá Ajá Vamos a ver ¿Es tú? Ajá Estamos sorprendidos Ese es tú Se llama Su nombre completo Esto es Stuart Cassidy Para los que Quieren saberlo El chico Me dio una sonrisa Y un guiño Uy Me encanta la forma De ser de esto Me gusta bastante Ok Acertaste Dios mío Era él Erika Podía ver la vida Casi escurriéndose De sus ojos Sí Seguro cuando pensé Que MC No lo reconocía Estaba No puede ser No puede ser ¿Cómo es que me olvidó? Ok Continemos Apenas podía contener Mi emoción Bueno Es que Pues es Stuart Dios Stuart fue un buen amigo mío Desde que éramos niños Incluso antes de que Los dos fuéramos juntos A la escuela Ya nos conocíamos Fue cuando me fui A la universidad Que perdimos un poco El contacto Y ahí me pregunta ¿Cómo es que No lo reconociste? Solo ha pasado poco tiempo A menos que MC Pero o sea Recién se acaba de mudar Esa ciudad Recién debe haber comenzado Las clases Así que ¿Cómo así es que No lo reconoces? ¿Por qué no pudiste Saludar? Eh Perdón ¿Por qué no pudiste Saludarme tú mismo Tonto? Quería sorprenderte Es esto Siempre con esa actitud Qué chico Siempre tenía algo Bajo la manga Parecía tan complacido Como yo No pensé que lo extrañaría Tanto Ah Lo olvidé por completo He estado tan ocupada Con Stuart y Erika Que parecía haber Dejado de lado a Alan Fuera de la coma Ay no No, no Qué feo Qué feo Qué feo Qué feo caso ¿Saben? Muy feo caso Muy muy feo caso Eh Sin embargo Por la expresión de su rostro No parecía que quisiera ser parte de esto Es que él está aquí Solo para acompañarte a ti Tía O sea No para hacerse amiguitos De estas dos personitas De acá Me sentí un poco mal Este es Alan 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 tampoco ayuda Auxilio Su tono era muy Desinteresado Los tres permanecieron en silencio Después de que Alan saludara Erika tenía esa mirada en sus ojos No podía decir lo que estaba pensando Pero parecía estar inmersa en sus pensamientos Pero tía Dí algo MC Dí algo Un gusto verte Pásame tu número de teléfono Y luego hablamos Porque ahorita tengo planes con Alan Algo Dí algo Por favor Que alguien rompa este silencio Tía ¿Tú crees que ellos lo van a hacer? ¿Tú crees realmente? Estar quieto Dí algo Dí algo Estupendo Parece que depende de mí Espe Me da cosas cuando los tres Ah ya no importa Los tres me miraron una vez hablé ¿Cómo se conocieron tú y Erika? Estúper me decía en silencio Pero Erika habló por él Oh Se me acercó después de verme Hablando contigo Después de clase Diciendo que te conocía Estaba un poco aturdida ¿Estú iba a la misma universidad Que Erika y yo? Eso es un poco cuestionable Alan Alan Tú no tienes voz ni voto aquí Bueno En ese tema No tienes voz ni voto La verdad Es que Alan Tú Tú Cuestionándole a alguien Ok Vamos a continuar con eso Eso es un poco cuestionable Alan habló Fue un poco sorprendente Ya que solo había dicho Una palabra En toda la conversación Erika solo lo miró Mientras que Estú parecía ponerse rígido Las cosas parecían haber salido Un poco de control Ahora ¿Por qué no te acercaste Amelia en primer lugar? Pues esa es una muy buena pregunta La verdad O sea Si somos panitas Somos panitas Deberías de poder acercarte A mí Fácilmente ¿Sabes? Pero tampoco es que Lo que hubiera hecho Ahorita Fuera algo peligroso ¿Sabes? O sea Porque Pues No Nada de peligro La verdad Sin embargo Es bastante raro Y Alan No sé Que estaba Tratando de hacer Alan Eso es cierto ¿Por qué no lo hizo? Tú siempre Era del tipo Que daba el primer paso Al saludar a alguien Oye Ahora es un poco rudo Meterse con alguien Cuando lo conoces Por primera vez ¿No? ¿No crees Grándulo? Ya la preguntó Estás evitando la pregunta A la miércoles A la miércoles Uy Qué tiempo No me recordaba esto Estás evitando la pregunta Los dos ahora se miraban Uy No Erika y yo Nos miramos Como si ambos Nos leyéramos la mente Plagados de preocupación Bueno Es una buena pregunta La verdad Sin embargo Tampoco es como que Si le tocara a Alan Decirlo Pero No sé No sé Es difícil ¿Sabes? Por eso es que MC debería tener Un poco de tacto Y darse cuenta Que no debe de estar Llevando Así O sea Es que pude haberle dicho Otro día Pero bueno No importa También Si no pasaba esto Estos personajes No se conocían Así que Pues bueno No había Trama No había Historia Sorprendentemente Erika intervino Gracias a Dios Si realmente Quieres saberlo Se me acercó Primero Porque Me estaba pidiendo Mi número Oh Estú Tiene un historial Un pasado De coqueto Filtreador Pues si Eso tiene más sentido Oh Ya veo Que Amelia No no Lo entiendo Nos vemos entonces Estú Uy 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 ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Veo celos Veo celos Por parte de Amelia ¿Qué pasó? Ok No Yo no Pero en general Veo celos O bueno Incomodidad Por algún punto La cara Alan ¿Por qué? ¿Por qué te sientes Satisfecho con que nosotros Nos queramos ir? Ya Pero bueno Como que he ganado Fue en ese momento Que Alan me atrapó Con una mirada De satisfacción En su rostro Sin una palabra Me sacó del parque No 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 hagan eso No hagan eso Nunca hagan eso O sea Y MC Sí, por favor Tiene un poco de Ay, no sé O sea ¿Por qué? ¿Por qué te irías así De la nada De la nada Es tu amigo Ay, no Es que Que no entiendo MC No entiendo O sea Te estabas reencontrando Con tu amigo Y le hubieras pedido Siquiera el número Pues no dijiste Que perdiste el contacto Pues pídele el número ¿Y por qué te vas así Así nada más? O sea Despídete siquiera De Erika también Y tú Alan ¿Cómo es que le arrastras Haciendo más? Envolvió sus brazos Alrededor de mí Protectoramente No puedo explicar Por qué Pero Que él estuviera Tan cerca de mí Me trajo consuelo ¿Consuelo de qué? ¿Consuelo de qué? A ver Explícate ¿Te gustaba esto? Si te gustaba esto Te entiendo un poco Pero Si no O tal vez te gustaba Erika Puede ser Pero en serio Me dio una sonrisa Reconfortante Que también le devolví Eh Amelia Espera Uy no Qué incómodo Qué incómodo es esto Es que siento que Estás armando un drama De algo que no debería De armarse O sea Pero bueno No importa Miré hacia atrás Y vi a Erika Corriendo hacia mí Estuve justo detrás de ella Ay Qué incómodo Joder No Me siento mal Por dejarlos atrás En un abrir Y cerrar de ojos Y tú Alan No ayudas Joder Alan me miró Sacudiendo la cabeza Como con desaprobación Como si me dijera Que hablar con ellos No valía la pena Alan Alan Ya sé que Ya sé cómo eres Pero Joder Pero también A ver si se lo busca Por no Ay ya No voy a decir a nada No quiero opinar de esto Déjame explicarte Por favor No sé qué decir Pero bueno Continuamos Escucharle Obviamente Vamos a escucharle Porque pues My friend Por Dios No podía dejarlo así Era mi amigo Obviamente Mi primer amigo Muy bien Es tú Dime Pero la verdadera pregunta Es ¿Por qué te tiene que dar explicaciones? A ver Que alguien me conteste eso Él miró de reojo Mirando al suelo Y jugueteando Con los bolsillos De sus pantalones Escucha Erika lo dijo De una manera rara Sé que en ese entonces Yo no era Bueno Uno, dos, tres Continuemos Sé que en ese momento Yo no era Bueno Lo que quiero decir Es que por favor No me mires De esa manera Realmente Solo quería verte Precioso Estú Yo te creo Yo te creo Yo te creo Si no que yo no entiendo Por qué Enci hace tanto drama ¿Saben? Escuché suficiente Estú Le di una sonrisa Tranquilizadora Recordando a Estú En ese entonces Era un poco coqueto Con todos No debería sorprenderme Que intentara estar Con Erika No sé si me enojé Con Estú Por seguir con sus viejas Costumbres O si me enojé Porque estaba Coqueteando con Erika Ok Aquí podemos decidir Por qué Molesta por las travesuras De Estú Molesta porque Trato de ir con Erika No sabes por qué No sabes por qué Pues Si nos vamos Por la Molesta por las travesuras De Estú Es porque Te gusta Estú Molesta porque Trato de ir con Erika Porque vas por Erika O no sabes por qué Vas con Alan Supongo Yo soy Team Alan Así que Ajá De ahí me voy a ir Por Team Estú Porque Estú También me tienta Pero vamos primero Por Alan No me importaba Solo quiero sacar Este sentimiento De mi pecho Exhalé todavía Sonriéndole a los dos Sé que estás haciendo Tu mejor esfuerzo Lo estoy Lo dejo con tanta seriedad Pero al mismo tiempo Con tanta sinceridad Y con eso Me fui con Alan No pero despídete Tía Despídete Dile que No sé Bueno nos vemos Dame tu teléfono O algo Pero no sé No seas mal educada Traté de relajarme Traté de distraerme ¿Y cómo es así Que metes a Alan De frente a tu casa Que él me lo explique Oh aparte Acá está Sony de Iyak Y aquí hay unas cositas más Unos dibujitos Bonitos Que no reconozco Pero bueno Pero está muy bonita La casa de MC ¿Saben? Hay un montón de libros Estaba hecho un ovillo Al final de mi sofá Alan sentado al otro lado Ok La sala de estar Estaba a oscuras Con solo la luz De la televisión Dando algo de vida Sin embargo Mi atención No estaba en la televisión Fue hacia Alan Sus ojos permanecieron Pegados a la pantalla Antes de que los cambiara A mi dirección Esta es la segunda vez Que me atrapan Mirándolo fijamente Aparté la mirada De inmediato Debo de verme rara Para él ¿Estás bien? Uy Alan Alan hizo una cosita preciosa Lo siento ¿Estás todavía molesta Por lo que pasó? Mi pregunta es ¿Por qué yo debería De estar molesta? ¿Por qué? Joder Bueno Me podría ser molesta Con Alan Por haberme arrastrado Sin dejarme conversar Adecuadamente Con mis amigos Pero en general No hay motivo Para estar molesta Realmente No quería responder Pero mi silencio Era ensordecedor Estoy siendo estúpida Lo siento No sé por qué Me puse tan molesta No pude controlarlo Sí Bueno Ya que Pude verlos Avisar su rostro Por el rabillo del ojo No sabía por qué Comencé a divagar Con él Pero lo hice De repente Sentí un beso Encima de mí Ah Alan Ok Nos ponemos serios Ajá Ajá Estaba siendo empujada Hacia abajo Sobre mi espalda Perra pena Perra pena Alan me había inmovilizado Sus manos envolviendo Suavemente Mis muñecas Vaya No, no digas mi nombre Joder No digas mi nombre Uy La pantalla se puso negra Saben qué significa Que la pantalla se vuelva negra Saben, ¿no? Sabes que puedes decirme Cualquier cosa Uy Uy Alan Mi corazón Comenzó a latir con fuerza Y sentía que comenzaba A acercarse a mi cara Me quedé rígida Uy Uy ¿Qué dicen? ¿Cuál nos vamos? Es que yo no sé Es complicado ¿Cuál debería de elegir? Mamá Mamá Muru Mumu Ok Vamos a hacer esto ¿Vale? Voy a ir por la Ruta Más 18 Pero Voy a dejar una advertencia Ya Esta es la Ruta Más 18 Por favor Si no eres mayor de edad Lo mejor es que te saltes esto Voy a dejarlo en la pantalla A qué minuto debes de saltarte Para continuar Y si eres mayor de edad Pues vamos a disfrutar esto juntos Vamos a ver Qué sucede con esto Ok, besarlo Presioné mis labios contra los suyos Pareció haber sido tomado por sorpresa Pero se inclinó hacia nuestro beso Mi pregunta es ¿Saben yo si cuando Jugué esto por primera vez Siento que la parte en que sucede esto Es muy anticlimática Creo que esto hubiera quedado mejor después Pero bueno, de eso hablaremos ya más adelante Fue profundo y apasionado Alan luego se presionó contra mí E inmediatamente pude sentir su Es como alegre Su excitación Ok, no sé porque me da re pena Pero bueno, realmente me gusta esto I know Me estremecí Su aliento me hizo cosquillas En el lóbulo de la oreja Re fuerte el asunto No tienes idea De cómo me haces sentir Cada vez que te miro Mi corazón palpita fuertemente Es como si quisiera abrazarte Y nunca dejarte ir Y lo dice de manera literal La cara no está bromeando Está haciendo de manera literal Por siempre Su elección de palabras Me hizo sentir algo Aunque sonaba un poco posesivo Me hizo sentir querida Y cuidada Tía Estás teniendo una gran falta De atención En serio Y cariño O no sé Atención sobre todo Para que pienses de esa manera Por favor Recapacita Sus manos comenzaron a arrastrarse Desde mis muñecas Hacia su camino Por todo mi cuerpo Detenerlo Dejarla Vamos a dejarla continuar Sí, vamos a dejarla continuar Alan salpicó besos Desde mi mandíbula Hasta mi cuello Todo sobre ti es perfecto Quiero atesorarte Eres la única buena persona En mi vida Ay no Voy a llorar Carajo Voy a llorar Ay no Es que Voy a llorar No Es que es muy triste Saben Eres la única persona buena En mi vida Es demasiado triste ¿Cómo podría Siquiera hablar así Sin dudar? Solo escuchar esas palabras Me hizo mirar Hacia otro lado Avergonzada No deberías sentirte triste Por él Pero no importa Ok Pensabas que tal vez Por el momento Está diciendo eso De repente Sentí que sus manos Tomaban mi rostro Jalándome en su dirección Mírame Dois Quiero ver tu reacción Ok 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 Él no debería ser tan bueno La incitación Comenzó a crecer Dentro de mí Ok 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 No sé hasta qué punto Voy a seguir leyendo esto Con un movimiento veloz Rápidamente enganchó Mis pantalones Hasta mis tobillos Ok Su boca Su boca estaba Hombrita y voraz Dejando besos en la piel Expuesta de mis muslos Uy Dios Entonces sentí algo Afilado Ok Afilado ¿Estás mordiéndome? No obstante Una respuesta Ok No tuve una respuesta Pero pude sentir la curvatura De una sonrisa Formándose contra la parte Interna de mi muslo Wow La única respuesta fue otro mordisco Hundiendo más los dientes Vaya Estaba tratando de marcarme Varias veces No sé qué decir No sé qué decir No sé qué decir Estas listas Solo para mí Son solo unos pequeños bocados Twice Podría haberme sacado una réplica Pero me detuve Cuando Ok Esta parte va a estar censurada Sí Sí Va a estar censurada En definitiva Continuemos Pero Podemos decir que se detuvo Antes de poder decir algo Por una acción de ala Continuemos ¿Quién sabía que también Sabrías tan dulce? Ok Continuemos Su boca comenzó a funcionar Y desesperadamente Mis propias manos Se concentraron De correr hacia su cabeza Donde tomé mechones De su cabello castaño Ay Diosito No me pagan lo suficiente Por esto De hecho ni me pagan El más mínimo toque suyo Ya fueron roces Con las yemas de sus dedos O con la lengua Me empujaba un poco más Hacia el borde Podía sentir Cómo se acumulaba el calor Como una quemadura leve En la boca del estómago Luego se separó Alan No quiero Ten Ok Voy a dejarlo en la pantalla Para que ustedes lo lean Se apartó de mí Y quitándose la ropa Apresuradamente Me da gracia imaginar esto Parecía que estaba Tan desesperado como yo Estaba seguro Que no me Estaba seguro Y no me quejaba Se deshizo de su cuello De tortuga Tirándola a un lado Mis ojos no pudieron evitar Bajar para admirar Su pecho desnudo Así fue Hasta que Santa mierda Vi una cicatriz Una cicatriz enorme Alán Alán Que carajos Con tu cicatriz Ay no puedo con eso No puedo con eso No puedo con eso No puedo con eso Lo juro No sé si dar spoilers Pero bueno No voy a dar spoilers Ustedes entérense luego Pero Pero Alán Joder Acá un pequeño spoiler Si les voy a dar un spoiler De esto Ven los puntitos Que tiene en su hombro Vale También creo que tiene En su espalda No en su brazo Solo los tiene en su brazo Ven Son quemaduras De cigarrillos Y se preguntan Cómo los obtuvo Ok Eso si lo dicen en el juego Ok Eso no los voy a spoiler todavía Porque pues en el juego Lo dicen Y para los que lo sepan Pues escriban en los comentarios Ustedes saben que siempre Leo todos los comentarios De hecho Todo su cuerpo Estaba cubierto de heridas Estaba en mucho peor estado De lo que esperaba Más rasguños Quemaduras de cigarrillos Y de nuevo Las cicatrices A un lado de su abdomen No parecía fresco Pero aún así ¿Cuánto tiempo Había tenido Estas cicatrices? Pues aquí un spoiler Esa cicatriz Tan enorme que tiene La lleva Desde hace un mes O sea Esa herida Tiene de vieja Un mes Mejor dicho Alan ¿Qué te pasó? Oh Esto Ay Coyita preciosa Uy no Me siento triste Aparto la vista De mi mirada Rosando una de sus cicatrices Algunos de estos Son de mi infancia Otros son más recientes Los dos Permanecimos en silencio Con mi preocupación Una agobiada No te preocupes Por eso Alan Estas claramente Estas claramente No son solo Simples rasguños Estás herido Está viendo Ice Lo juro Ni siquiera dolieron Frustración Me siento muy frustrada ¿Qué hacer? ¿Qué? ¿De qué está hablando? Te explicaré más tarde Solo por favor Sigamos adelante Te deseo Ahora mismo Alan Uno no puede ser Tan descuidado Con su propio cuerpo No debería presionarlo Si él no quería No quería hablar de eso Es cierto Está bien Está viendo Ice Puedes relajarte conmigo Pronto Estuvo sobre mí otra vez Colocándose entre No quiero leer Este auxilio Ajá Lo voy a dejar ahí Podemos tomarlo Bien y con calma Quiero que me Quieras O bueno Que me desees Como deseen De una sola vez Lo siento Hasta la puña No pude dejar Dejar Que mi respiración Se detuviera Te yendo bastante bien Ok Tenemos a alguien Bastante confiado Con respecto a su tamaño Ajá Alguien está bastante confiado Y de hecho Si debería de estarlo Porque le preguntaron A la autora ¿Cuál de los personajes Tiene esto Más grande? Y respondió Alan y Claude Y Claude Y si se preguntan Quién es Claude Es su hermano mayor ¿Y quién es su hermano mayor? Pues aquí les dejo Una vista De todos sus hermanos Uno en verdad Cuatro hermanos Spoilers Spoilers Sus caderas Comenzaron a moverse Junto con las mías El movimiento primero Comenzó lento Y rápidamente Aventó la velocidad Dios Te sientes tan bien ¿Puedes sentirme En todo el camino? Su boca fue Hacia mi cuello Atacando a cualquier punto Que pudiera causar Una reacción Efectivamente lo hizo Creo que Sí debería morder A Alan ahorita mismo Para que se calle ¿Sabes? No me dio tiempo Para profesar Pero yo no me importaba Solo lo quería Lo necesitaba Mira Te ves tan increíble Así Que no puedo creerlo Cada palabra Que pronunció Fue seguida Por una estocada Brusca Aquí datos Mía Gruñó Fue muy alto Fue muy alto Que saben Ni siquiera Un poco más De mimitos En la cama O sea Ok Continuemos Tomó mi mano Y me guió De regreso al bosque Fue un poco Como una caminata Como la mayoría De nuestras pequeñas reuniones No necesitas ¿Qué? Estás No Deja que te lleve Ok Perdón Un error Obviamente voy a dejar que me lleve Parecía un poco tonto Pero no me importaba Levanté los brazos Indicándole a que me levantara Sí, sí, sí Llévame, llévame, llévame Llévame Me sonrió Y con la misma rapidez Levantó mi cuerpo Llevándome al estilo anupsia Uy Qué lindo Eres increíblemente linda Uy Qué linda Qué linda Calla ¿Ves? Uy Qué linda Ambos nos acostamos En la hierba suave El cielo estaba Completamente desprovisto De nubes Y la oscuridad Del bosque Hizo que los puntos Más pequeños De las estrellas Brillaran más Fue tan agradable Y fresco aquí Miré a Alan Los ojos brillando Con asombro Me hizo sonreír Verlo como un niño En una tienda de dulces Alan es muy lindo Tiene esa Infantilidad No sé cómo decirla Pero o sea Tiene ese ¿No? Es muy lindo Sabes Es muy lindo Y siento que también Es muy honesto Creo que es muy honesto Pero bueno ¿Cuál es tu favorito? ¿Ah? Constelación Quiero decir ¿Cuál es tu constelación favorita? Oh Draco Pegaso Tucinos Otecal No lo sabes Ah No tengo O sea Es que No soy muy fanática Pero creo que Desde donde yo estoy Se puede ver la osa mayor Así que Ajá Ah No La cruz del norte La osa mayor ¿Qué estoy hablando? ¿La cruz del norte? O algo así Pero bueno Creo No estoy segura Ah Voy a hacer mi signo zodiacal ¿Vale? Que sea mi signo zodiacal Mi constelación favorita es mi zodiacal ¿En serio? ¿Cuál? Ah Pues Ah Ok Mío es Leo Eso es genial ¿Sí? ¿Cuál es tu favorito? Orión ¿El del cazador? ¿Por qué? La historia detrás de Orión es genial Y de hecho hay bastantes versiones con respecto a Orión Eh Por ejemplo Está relacionada con la diosa Artemisa No estoy muy segura Pero tal parece que Artemisa Ay ok No me recuerdo muy bien Así que Voy a dejarlo en la pantalla Porque no voy a decir que digo una estupidez Y no Entonces mejor lo dejo en la pantalla Y ustedes mismos Lo leen un ratito Así que pues Aquí Está Ok Continuemos Ok Ya lo leyeron Pues continuemos Y comparto el mismo apellido De hecho Él se puso el apellido de Orión Y no sabía que realmente Compartía el apellido Realmente O sea Su padre realmente se llama Orión Bueno Su apellido Alan Orión ¿Eso es tu nombre completo? Alan simplemente asintió Suspirando pacíficamente Aspirando el aire fresco Que nos rodeaba Seguro que sabes mucho Sobre constelaciones Eh Sí Desde que era un niño Uy Cuchita Sí Alan le gustaba mucho Y también Otro dato es que La autora dijo Que se destacaba en eso Se destacaba en física Y astronomía En su Infancia Bueno Se destacaba en física Porque eso es lo que llevas En la secundaria Esto fue probablemente La primera cosa personal Que se sobre él Mis ojos pasaron De mirar las estrellas A la cicatriz Cocida en su brazo Alan ¿Mmm? Sobre estas cicatrices Oh Uy Cuchita Ve que su sonrisa Se desvaneció E inmediatamente Me sentí mal Por mencionarlo Oh Yo también me siento Un poco mal ¿Sabes? Lo siento Sé que probablemente No quieras hablar De eso Pero Está bien Solo estás preocupada Por mí ¿Verdad? Obviamente De hecho Yo pensaría seriamente Llevarte a un chequeo médico La verdad Pero bueno Le doy un asentimiento Acostándome De lado Mirándolo Le doy unos momentos Para que ordenara Sus pensamientos Finalmente habló Bueno Para empezar La mayoría de estas cicatrices Son recientes Por culpa mía Y mi imprudencia ¿Cómo qué? Je Como tratar de alimentar A un oso No saben La No saben La No sé Cómo asentirme No saben La primera vez Que leí esto Yo estuve tipo Me tienes que estar Tienes que estar Bromeando conmigo Tienes que estar Bromeando conmigo Pero es No puedo con Alan Alan Lo sé Lo sé Fue tonto Extremadamente Tonto Alan Extremadamente ¿Cómo se te ocurre? Le di un puñetazo En el brazo Como si fuera Una especie De castigo Por ponerse en peligro De esa manera Él solo respondió Con una risa suave Alan Sin embargo Su sonrisa Se desvaneció Sin embargo No todas son nuevas Se movió incómodo Le di otro momento Yo era un niño Un poco problemático Me intimidaron mucho Y bueno Estaba bastante cansado De todo eso Entonces Esas quemaduras De cigarrillos Fueron De tus bullying Y si quieren Saber Sobre Sus bullying Acá les voy a dejar Unos datos bomba Sí Literal Para los que no lo saben Para los que no saben Pues repetido Pero a para acá Ustedes saben Unos datos bomba Uno Sus bullying Ahorita les voy a mostrar La foto de uno de ellos Este es Jeremy ¿Cómo lo molestaban? Lo molestaban con sus ojos Lo decían Crazy Eyes Alan O algo así Pero prácticamente Es Alan Ojos Locos Y de hecho Una El dato bomba Que les digo Es que Alan Estaba interesado Románticamente En su bullying Sí Y bueno Fue de ahí también Que se dio cuenta De su sexualidad Su sexualidad ¿Cuál es la sexualidad De Alan? La sexualidad de Alan Es pansexual Obviamente Pero en general Más o menos De ahí va la cosa Y sí Se sintió atraído Románticamente por él Pero no de la manera En que ustedes esperan Sino Que era por la atención Que le daba Aunque fuera de una manera Muy Muy mala O sea Literal Lo estaba acosando Pero Pero de alguna De alguna u otra manera Era atención La que recibía Y pues eso es la que Lo hizo Desarrollar Esos sentimientos Hacia él Sin embargo Pasaron muchas cosas Y Jeremy Que así se llama El bully Estaba Enamorado De otra persona Y de hecho Entonces Alan Era como que Quien estaba en medio De estas dos personas Y de hecho La autora dijo Que Él actuaba Como cupido O una paloma mensajera Entre ambos Es complicado Saben De ahí pasó Otras cosas más Y Hizo que Pues Alan abandonara La secundaria Aparte que Él perdió el interés Puesto que Él Estaba interesado En otra persona Y eso Pero bueno Esos son El dato bomba Esos son El dato bomba Tú 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 Continuemos No Eran de mi hermano mayor Se refiere a las cicatrices ¿Qué? ¿Tienes un hermano? ¿Él te hizo eso? Tengo tres en realidad Esto Estaba dando vueltas A mi mundo entero Alan debe haber pasado Por mucho Es por eso que está En el bosque Para escapar de todo Ok Les voy a contar un poco Van a ver acá Un comicito En donde pues Cloud El hermano mayor Está Haciéndole Quemándole Estos cigarrillos A Alan Pero realmente Es que Él sabía que Alan no le dolería ¿Vale? Y aparte también Claude También tiene Quemaduras De cigarrillos En su cuerpo Así que pueden darse cuenta Aparte Claude Era un adolescente Cuando le hacía eso O sea Era joven también No se puede culpar Del todo A Claude También son víctimas De alguna manera Las circunstancias Son muy difíciles Son complicadas En su familia Ok No sé si darles Toda una explicación Pero Pueden ir a verse Los videos de datos Que tengo en el canal Para que estén Más en contexto En general Pues Pasaron muchas cosas En su familia Son cuatro hermanos Todos son hermanastros No comparen El mismo padre Y pues Cada uno Tuvo sus problemas O bueno Un problema Con cada padre Y pues Por eso Les recomiendo Vayan a verse Videos de datos De mi canal Y para que estén Más enterados De eso Nosotros éramos Bastante disfuncionales Eso es cierto Mamá entraba Y salía constantemente Del hospital Así que Dos de mis hermanos mayores Tuvieron que cuidarnos El mayor Me quemaba cigarrillos Cada vez que ganaba Una pelea Diciéndome que Finalmente me convertí En lo que estaba Destinado a ser Fue Para defenderme Y no dejar que otros Me empujaran Odearía decir Que funcionó ¿Qué hay de tus Otros hermanos? El segundo mayor Quería fingir Que todo estaba bien E ignoró Nuestros problemas Estaba tratando Desesperadamente De ser como El padre En nuestro grupo Cuando no necesitaba Uno Quería un hermano Y sí Pero Claudia de hecho Sí se ocupaba Bastante de sus hermanos Sí fue un buen hermano Se podría decir Por supuesto Su forma No era la correcta Pero Esa era su propia Forma de escapar De todos los problemas Que tenían ¿Sabes? Ah Dios 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 Suspiró Pesadamente Después de su discurso Me mantuve en silencio Para dejarlo continuar Mi hermano menor Me llevaba bien con él Al principio Pero Oh es cierto De hecho Aquí voy a dejar Algunas imagencitas Y algunos datos Según la autora Tal parece que James siempre seguía A Alan A donde sea que fuera Sí Era como Un perrito Un cachorro Como dice la autora Un cachorro perdido Que pues Siempre está siguiendo A Alan Y también Otro pequeño comic De cuál es su relación De James llegando De una parranda Y Alan A punto Risen de dormir Y pues Su relación ¿No? En donde Alan le dice Si tú no dices nada Yo no digo nada Y dicen pues Ok Ok Trato Pero bueno Continuamos No era el peor de todos Pero tuvimos una pelea Sí Me preguntaba ¿Por qué? ¿Por qué se habrá dado su pelea? ¿Qué pasó? Bueno Es que Tiene que haber un incidente Y ese es el mayor misterio De este juego Lo siento Está bien No era nada En comparación Con mi vida escolar Toda mi clase Me llamó Crazy Eyes Alan Ojos Locos Ay Qué incómodo Su clase Joder Como para quemarlos A todos Solo le di una expresión triste Sintiendo una pena Increíble por él Me deslizé más cerca de él Prácticamente tocando Sus hombros No puedo imaginar Cuánto tiempo Debes haberlo soportado Un evento particular Me empujó al límite Ese día Decidí abandonar la escuela Dejar a mi familia Y nunca mirar hacia atrás Y este es uno Y este es uno De los grandes Enigmas De este juego La verdad ¿De qué pasó ese día? ¿Qué es lo que pasó? Miren Hay un video Ahorita les voy a dejar Para que lo miren Que hizo la autora Pero el problema es que No sé si sigue siendo canon Lo que pasa es que Ustedes saben Este juego Está basado en un fanfic Sin embargo La autora ha estado Cambiando muchas cosas Últimamente Entonces algunas cosas Que eran canónicas Ya no lo son Y las está cambiando Por ejemplo Este video Ahorita véanlo Ah ya Ahora bien Ya que lo han visto Pues se dan cuenta Más o menos Lo que pasó Prácticamente Alan hizo una masacre O algo Y sin embargo No sabemos Si este fue El incidente A lo que se refiere O es otro Pero bueno Vamos a ver ¿Qué nos dice la autora? Veremos si es que El día 3 Nos dan más datos O algo Ambos permanecieron Ambos permanecimos En silencio Continuando mirando Al cielo nocturno Siempre pensé Que estaba destinado A estar solo No me gustaba Estar rodeado de gente Y si Eso es lo que pensaba Alan En quedarse solo Simplemente Empecé a sentir Que su mano Comenzaba a rozar la mía Esto fue esta Que te he conocido Ay Ay Coshita Coshita preciosa Yo podría ahorita mismo Decir sabes que Casémonos Y vámonos juntos Pero bueno Tomó mi mano Apretándola con fuerza Hizo que mi corazón Se acelerara Alan ¿Mmm? Lo miré Encontrándome Con sus ojos Dándome la expresión Más suave Que he visto en él Creo que tus ojos Son hermosos Estoy contenta De haberte conocido No decir nada Voy a decir sobre sus ojos Creo que tienes Unos ojos muy bonitos Una sonrisa Se deslizó lentamente Hacia él Y pude ver su rostro Enrojecerse Gracias Creo que debería Volver a casa ahora Saben Yo creo que Después de este momento Hubiera sido Un muy buen momento Tal vez Para que Hubiera pasado Esa parte Más 18 Saben Creo que aquí Está habiendo Una verdadera Conexión emocional Entre ambos O sea Si MC también Le contaba Un poquito Sobre sí misma Y sobre su pasado Hubieran tenido Una gran conexión emocional Y creo que hubiera sido Realmente Un buen momento Como un momento En el que dos almas heridas Se dan consuelo Mutuamente Y hubiera quedado Perfecta O bueno A mi punto de ver Pero pues No pasa Y bueno Bien Entonces Ambos nos levantamos Del lugar Estiré mis brazos Sintiendo ganas De bostezar Alan lo notó De pie a mi lado Déjame llevarte Está bien Alan Solo estoy un poco cansada Antes de que pudiera Ponerme de pie Sentí que sus brazos Se enganchaban Alrededor de mis piernas Y mi espalda Y procedió a cargar A levantarme del suelo Con tranquilidad Oye Me dio una sonrisa Sosteniendome más cerca De su cuerpo Insisto Me rendí Haciendo pucheros En el camino Antes de que mis ojos Comenzaran a ponerse Pesados Me apoyé en su pecho Y convirtiéndolo En mi almohada personal Descansé mis ojos Apenas podía decir Lo que estaba pasando A mi alrededor Solo sentía que mi cuerpo Se apoyaba en algo Suave y cómodo Sonreía Currucándome Con lo que se encontraba A mi lado Antes de que pudiera Quedarme dormido Algo cálido Me apretó la mejilla Y escuché la voz de Alan Buenas noches Doi Y aquí acabó Precioso Está precioso Y sobre todo Me doy cuenta Que Alan ingresó A la casa de Dois Así como si nada Según tengo entendido De Nusa Dejan las puertas abiertas Así que probablemente Sea por eso Pero bueno Y hasta aquí quedó Este Playing Game Espero que Les haya gustado Yo disfruté mucho Volver a jugar esto Y de hecho Estoy esperando Con muchas ansias El día 3 Ustedes ya saben Que si sale el día 3 En definitiva Voy a traducir Todo el juego nuevamente Y les voy a traer Ese día Y también voy a hacer Un gameplay Y bueno Eso es todo Y también Si es que hay nuevas noticias Voy a estar contándoles Y bueno Eso es todo Espero que les haya gustado Bye 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 Bye